Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. No saben ni siquiera dónde ando metida. Estamos en el mercado de las carnes Plaza 2000. Este mercadito está justo enfrente de lo que son las naves de San Ciprián, justo enfrentito. Y nos invitaron a conocer este pequeño, vean chicos, pequeño, gran negocio. No vamos a acabar el día de hoy. Este proveedor lo vamos a poner como proveedor mayorista y vamos a ver que nos expliquen qué es lo que tienen, los horarios, cómo lo trabajan y vamos a empezar a buscar por todas esas cajitas qué es lo que nos gusta. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Con Janet y yo soy la de la juguetería Yosima. Yo soy la de la juguetería Yosima. Si trabajamos más mayoreo, que es caja cerrada o por empaque, que es una caja grande así. Así, las cajas que vienen así. Sí, chicos, tenemos proveedor mayorista para todos esos foráneos. Nos caulló como anillo al dedo. ¿Empezamos? ¿Nos enseñas? Bueno, les enseño de este lado. Vamos a ver qué tienen, chicos. Bueno, primero, antes de que empieces a enseñarnos, dinos cómo te vamos a encontrar, tus horarios, tus teléfonos, qué días están abiertos. Bueno, estamos abiertos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos sí abrimos, pero aquí en este mercado se cierra a las 12, de 12 a 2, entonces pues prefiero como que de lunes a sábado. Ok. Sí trabajo. ¿Estos son los teléfonos? ¿Manejas algún catálogo de WhatsApp? Sí, sí tenemos catálogo, pero este. Eso es aparte. Ok. ¿Y página de Facebook para que hagamos mercancía? No. Puro catálogo. Ok, chicos, tenemos proveedor confiable. Estás en medio de pura carne. Sí. Empecemos. Carne y queso. Carne y queso, mi debilidad. Sí. Mira. Empezamos. Bien, chicos, todo es por caja. ¿Precio? Como pueden ver, todo hay precio. 120. Esa es como tipo boligoma. Esa es boligoma, pero grande. Mira. Las cajas, tú manejas pura caja. Dinos, las cajas vienen de 12, de 24. 12, 24, 36. Esta viene de 12 piezas, pero es grande. Esta es para hacer las pelotas de goma, ¿no? Ajá. Y viene surtida. Mira. Miren. Aparte no es mercancía quedada, ¿eh? Se ve luego, luego cuando la mercancía está bien y esta, esta. Esta y esta viene siendo la chica. 140 pesos, chicos. Ay, bien. También viene surtida. ¿Cuántas piezas trae esa? 60 piezas. ¿Cómo te sale la pieza? Te sale como a 2.25, 2.30. ¿Para que lo des en 5? En 5 pesos, sí. Trae 60 piezas. Y con este sale, me voy a llevar una de estas, y con este sale una pelotita así y rebota bien padre. Sí. La deja secar. Es como, bueno, vamos a abrir una. Ya, ya la vamos a abrir, eso me encanta. Así es como el molde. ¿Cuánto se deja secar esta boligoma? Déjalo. Este, bueno, mientras esté en el estuche, este, se mantiene. Ajá. Ese es como, es como si fuera slime, pero un poquito más duro y esta la tiene. Como plastilina. Como moldeando, ¿no? Ajá. Esta la tienes que ir moldeando. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una pelotita, ¿cuánto tengo que dejar secar esa pelotita para que quede bien resistente? No, esta no la tienes que dejar secar. ¿No? No, porque ya se seca y ya no te sirve. Ajá. O sea, fresca, tiene que estar remontando. Ajá. Este es de estar amasando, chicos. Hasta te hago la pelota. Yo no quiero una pelota. Sí, te voy a hacer una grandota. También tenemos varios modelos de gusanos. Ajá. Unicornio. Este triple lo vendo muy bien. Mire. 96 pesos. Con 12 piezas. Te viene saliendo a 8 pesos y trae 3 piezas. Y este te puede dar el lujo de venderlo así conjuntito o poner pieza individual. Ajá. Y ya te sale. Bueno, pieza lo dan como el 15 pesos o 20 pesos porque la verdad está muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Me llama la atención aquella que tienes allá. Esa. ¿Ven? ¿Esta? No, la otra. Ah, el maletín de unicornio. Vean, chicos. Este también se vende muy bien. Este, ¿en cuánto lo tienes? Te sale a 2.16 la caja, te sale a 17 pesos por cajita. Me gusta porque aparte de que lo puedes vender como accesorio para niña, ahorita las tendencias son estas maletitas. Las puedes llenar de maquillaje y ya tienes tu estuche. Acuérdense que todo esto, chicos, ella lo maneja por caja y es proveedor mayorista. Si llega a venir la gente aquí, ¿puede comprar por pieza también? Sí, también. O sea, tratamos de acomodarnos al cliente. Vean, este es el chiquito. Este está en 84 pesos. 84. Tengo este de LOL a 48 con 12 piezas. Este es mediano. Y tengo este de unicornio a 48 con 24 piezas. Este es más chiquito, vean, chicos. Aparte, ustedes siempre están así como que en tendencia, ¿no? Todo lo que va saliendo, nuevecito, los láser. ¿En cuánto lo tienes? Ese está a 10 de mayoreo. ¿Cada uno? Sí, hago paquetes de 6 piezas. Ajá. El tía trae pila, trae llavero. Y este es de puntero, ¿verdad? Sí. Y aquí hicimos un relajo todo por la pelotita. Ay, ahorita, no te preocupes. ¿Esto qué es? Esa es pelota de luz y es didáctica porque se ama. Y a esta le gusta un poco la mala vida. Miren. ¿Cómo está la caja de esta? 120 con 12, te sale a 10 pesos. De a 10 pesos, pero si ustedes la tocaran, chicos, es goma. Es como si fuera slime duro. Este incluso es bueno para los niños porque no los lastima. Ajá, es didáctica. ¿Y esto se desarma, dices? Sí. ¡Santo! Es didáctica. Vamos a ver de este lado. ¿Por qué de este lado estoy viendo burbujas? 84 pesos y son burbujas de mamilita. Con 24. Tengo esta. Tengo esta de lado. Igual de 84 pesos. Tengo esta. 100 pesos. Esta la tengo de fruta y tengo de animal. Esta viene siendo fruta. Y esta trae silbato, chicos, aquí. Ajá. Y esta viene siendo animal. Súper bien. A veces cuando ya tienes un negocio establecido, te conviene mucho comprar por caja. Porque es baja el producto. Tranquila, no pasa nada. No, no, no pasa nada. Esta vale 40. ¿Esta es la de gel? No, esa es burbuja, pero es chiquita, es más económica. Es más económica. Es como esta. Ah, es de esta, vean. ¿Haces envíos a toda la república? Sí, a toda, a toda. Y nos tratamos de acomodar. El láser no se ve tanto. No, ahí está. Por la luz. Nos tratamos de acomodar. No trabajamos nada más una sola paquetería. Sino trabajamos varias. Yo tengo mucho, mucho, este, suscriptor que hacen envíos por autobuses en Peña. Ah, también, Peña, Peña, ajá. ¿Tienes alguna compra mínima? Sí, mil pesos. Mil pesos. Estos son de... Estos son Crescencios. Ah, chicos, 36 pesos. Este también es Crescencio. Este también es Rosa Crescencia. Esta trae un dinosaurio y trae hidrogel. Este es Crescencio normal. Este trae un dinosaurio y hidrogel. ¿Y también la de guitarrita de ella? Tengo, ajá. Tengo guitarra, tengo rueda de la fortuna y una pecera que trae un pescadito. Ahorita ve. Casi por lo regular, yo tengo variedad de planillas porque es lo que busca más el foráneo. Ok. Para las... Es burbujas. Este es el concentrado. Para las camaritas. Sí. Esta. Esta es pasta. Es una pastita que le echas al popote. Del tamaño que tú quieras, puedes hacer tu burbuja. Es transparente. Es como los que simulan los globos látex, ¿no? Andale. Estos de acá, ¿qué tal? Esos son pizarrones mágicos. Todos esos pizarrones mágicos, chicos, las hojitas son de carbón para todos los suscriptores que son nuevos. Y va rascando el color con palillo. Aquí se ve. Mira. Es así. Vienen las hojitas negras y tú vas rascando y va saliendo el color. De ese tengo LOL, tengo negro, tengo dinosaurio y tengo totalmente negro. De sorpresa. Sí. 25 pesos, chicos. 25 con 20 piezas. Globos. 25, 25, ¿con cuántas piezas? Con 20 piezas. Casi la mayoría de planillas viene con 20 piezas. Este que es laberinto, es como dirá. Sí, déjate. Déjame. Déjame subir. Mira. Ay, este está súper padre. Ese vale 25 con 20 piezas. Esos son los que traen los balines. Sí. Y aparte viene súper surtido. Este no lo había visto. En ese tenemos así y tenemos así las cajas. Ajá, este es este cubito. Y el mini. Y el mini. 120 pesos te sale de adivinó. 10 pesos. Cada uno de estos. Ay, le voy a hacer aquí un tiradero. No, no te preocupes. Este es el mini. ¿Este en cuánto lo tienes? Este está en 48 con 12. Con 12. Te sale como de a 4 pesos. A 4 pesos. Para que más o menos consideren ustedes precios, chicos. Y vamos a ver. Bueno, estas ya las vimos. Slime. Manejas mucho slime. Y llegan seguido modelos. Mira, va. ¿Me quito? No. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Básate. Ajá. Vamos a ver este. 10, no ven. Este es arena mágica. Este es slime. 48 con 24 piezas. 48 con 24 piezas. 48 con 24. Este está en 85. Esta sí es la de gel. Esta sí es la de gel. Esa sí es la de gel. Tengo así, que es la comercial. Y ahorita llegó esta. Esta está bien bonita. En color pastel. Esta está en 120 con 48 piezas. Vean. 120 con 48 piezas. Y esta es la normal. Esta es la de gel. Las mamás nos hacen sufrir mucho con estas burbujitas. Esta es la medusa de luz. ¿En cuánto? Esa está en 84. Con 24 piezas. Con 24 piezas. 65 con 24. Este es el moco chico. Y tengo moco grande. Acá. Ya te ayudo. Aquí. Ahí está. 24 pesos. 84 con 12. Este es de luz. Y este también es de luz. Este es de unicornio. Y tengo de lol. Y de emojis. 84 con 24. ¿Cómo te sale este por pieza? Este sale a 3.75. Ya te digo, te comento. Así doy el precio. Ya si quieres por empaque, se te da otro precio. Porque hay mucha gente que compra el empaque. 25 cajas de esta cajita de slime. Sí. El empaque por lo regular viene de 20 cajas como estas. Ajá. 20 o 24. O 24. Es depende. Esos son los empaques. Ajá. 90 pesos con 6 piezas. Ese tengo así y lo tengo así. Este es conejo de audífono. Nosotros le llamamos así. Conejo de audífono. También viene enacarado. Por las orejotas. Así y así. Y así. Y así. Y tengo este. Este es otro, ¿no? Este está en 56 con 12. 156 con 12 piezas. 156 con 12. Está el granulado con 108 pesos con 12 piezas. Este, ¿cuál es? Este es igual? Ajá. Este es igual a este. Tengo este también. Es este. Ah, es este. La gotita de leche. Bueno, yo digo. Este, ¿en cuánto está? A 96. 96 con 6 piezas. ¿Cómo te sale? ¿Por pieza? Te digo. Espérame. A ver, voy a ir metiendo esto, chicos. Mientras voy a seguir viendo. 54 con 36 piezas. Esas son gomas. 42 con 12 piezas. Ah, y 16 pesos viene saliendo. 16 pesos este. Y es el grande. Este está muy bien. ¿De aquí para dónde nos vamos? ¿Las plumas las vemos aquí o las vemos por allá? Si quieres aquí. También tengo la burbuja de luz. Esta está bien bonita. ¿Esta en cuánto la tienes? En 180 con 20 piezas. Eso te sale a 9 pesos. 9 pesos. ¿Y las pulseras de neón? La luz neón te sale a 35 con 50, que viene siendo la de arriba. Y la de abajo te sale a 65 con 100. ¿Las burbujas? Burbuja tengo de helado. Esa la tengo del otro lado. Porque tengo helado, pato y sombrilla. Ok. ¿Y tus plumas? Está a 36. Miren ese puerquito. ¿En cuánto está? Ese puerquito te sale a 42 la cajita con 12. Esa es de gel. De colores. ¿Y las demás? 36 con 12. 36 pesos con 12 piezas. Estoy viendo de flamingo. O cisne, ¿no? Sí. Cisne, unicornio. Este es de pavo real. ¿De aquel lado tienes más? ¿O son todas? Claro. ¿Qué te sale? De este lado tenemos anajas. Ajá. Que vienen dobles también a buen precio. A 10 pesos con 2 piezas. Esa y esta. 10 pesos. Esta te sale a 18 con 4 piezas. 18 con 4. Pizarrón mágico. Bueno, pizarróncito. Este es el abecedario. ¿Qué precio? Ese está en 3.50 de mayoría. 3.50. Este no es un precio. Ese no. Ajá. A 3.50 este, así. A 3.50. Viene así y viene así por la parte de atrás. Por la parte de atrás. 3.50 con 2 piezas. Con 2. Está muy bien. Este. Este está 48 con 4 piezas. Es de luz. Son 4 colores. Verde, amarillo, rosa y azul. Estos son los voladores. Déjate, abro uno para que lo veas. Estos están bien bonitos. Este viene saliendo a 12 pesos. A 12 pesos. Miren, no la puedo elevar porque se me va. Sí, pero si le haces fuerte, sale volando, chicos. Estos están bien bonitos. Y en la noche se deben de ver muy bonitos. Sí. Pistola. Pistola de hidrogel está a 50 con la normal. Y tengo esta de láser, está a 60. Ya trae cartel. Entonces, trae el hidrogel ya hecho y tengo un sabrecito y trae los dardos. Ok, bien, trae dardos. ¿En cuánto me dijiste esta? Esta a 60, pero trae láser. Esta trae láser. Y este está en 50, pero es sencilla. 50 y es normal. La sorpresa. Ay, bien, chicos. Este está bien bonita. Y esto se vende todo el año. Porque aparte se viene el día del niño. Sí. Entonces, son cosas que todo el año se están moviendo. Para el día del niño tenemos otras novedades. Pero ahorita, por lo del 14, pues como que está tranquilo. Pero ya pasa el 14 y ya empieza. Y nos van a invitar a todas esas novedades. De hecho, al final del video los voy a dejar con una probadita. De lo que este proveedor maneja. Sorpresas. Esa está a 40 con 15 piezas. Pelotas. Pelotas. Esa la trabajo por red. Pero para el foráneo la trabajo desinflada. Entonces, la trabajo por docena o por ciento. Por ciento es otro precio. ¿Por docena en cuánto sale? Por docena está a 72, sale a 6 pesos. A 6 pesos. La pistola de Mycroft. Espada de Mycroft está a 30 pesos. Con luz y sonido. Sí. Es la grande. Y tengo espadas. Esas son tres tamaños. Tengo una de 20 pesos, una de 25 y una de 30. Esas sí traen láser. Y traen luz y sonido también. Luz, sonido y láser. Y esta nada más es luz y sonido. El avión del avión. Ese te sale a 35. Este es el luz con la casa por la ventana. Ay, ya sé que salió por acá. Ya, ya, tú tranquila. No pasa nada. No queda una de grafos, pero mi amor. Ay. Sí, la usé. Voy a cortar, chicos. ¿Van qué chicos? Ay, no se hicieron el día hoy. Este, avión de luz. Sí. Este está en 35 y también tenemos varios colores. Sí, esto. Ahorita se los enseño. Este es de unicel, chicos. Ajá. Y esto se vende muy bien. Muy bien, y es de unicel resistente. En este también tengo planilla. Trabajo la planilla de avión de unicel y el paquete. Y el paquete completo. Ahorita eso se los enseñamos. Ok. Acá está la espadita de luz. Bueno, este es varita. Ajá. Estos son los plumones. Este es de 24 piezas y este es de 12 piezas. Este está en 48 con 12 y este está en 90 con 24 piezas. Vienen 12 paquetes. Ok, perfecto. De este lado. Chicos, este va a ser dos videos. Estos son los colores de los aviones. Aquí están los colores. De este lado, ¿qué tienes? Deja. La burbuja de tres piezas que también se vende a piso. Ah, ¿qué es esta? Esta. 12 pesos. 12 pesos. Ajá, con tres piezas. Y por ejemplo, si yo me quiero llevar una caja de esa burbuja, ¿baja un poco? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Al empaque. Este es celular de sonido. De sonido. Tengo también esta pluma con lámpara que se vende súper bien. Sí, esta es una monada. Mira, miren. Aquí está solita. ¿Qué precio tiene esta? Esta está en 48 con 40 piezas. Tiene saludo a 1.20. 1.20 esta plumita. Y la ventaja de ella es que hace envíos a toda la república. ¿De a qué lado tienes liguitas? Ligas. Tengo estas. Bueno, mira. 10 pesos de lado cena. 10 pesos con 12 piezas tienen diferentes colores. Ya saben, acabando el video le mandan pedir su catálogo. ¿De a qué lado tenemos pirañita? Pesca. 15 pesos. Esta, tengo esta y tengo esta de delfín. De delfín. No, perdón. En lo que no la trae, véanselo. 15 pesos. Ya saqué uno. Ya saqué uno de 15 pesos. 13 pesos. Pero este son... ¿O 3? Ay. 12 pesos. Este pingüino. Y la otra escuadradita. Y esa escuadrada. ¿Y las puedes mandar surtidas? Sí. Sí, sí, sí. Estas están 13 pesos con 3. 13.50. 13.50 con 3 piezas. Vienen diferentes. ¿Qué hacen estas? Otra te las voy a enseñar. Son escamas básicas. ¿Qué hacen estas? O sea, que si vienen por de este lado de las carnes, que pasen contigo. Sí. Ah, vean, chicas. Es ensamble. Uy, esto está re bien, ¿no? Sí. Para todos aquellos que manejan combos de fiestas o detalles o... Sí, esto está bien. Ah, ese no lo había visto. Esta es este burbuja de pistola. Burbuja 10 pesos. Este es el acuario. Este también lo trabajamos en este... Así suelto o en planilla. ¿Y al mismo precio por planilla? No, en planilla sale a 58 con 12 piezas. Con 12 piezas. Viene saliendo como a 4.70. También tenemos el transforme. Este, chicos, de verdad que para todos aquellos que se dedican a lo que es comerse de niños, esto no puede faltar. Esto sí. Este, 20 pesos. Este es de balines y este es de sonidos. Este es de... 20 de balines y 20. En esta tenemos dos colores, dorada y plateada. Wow, muy bien, muy bien. Y ya trae las pilas incluidas. Ah, ya viene con pila incluida. Sellos. 18, 20. Este es dile. 180 con cuántas piezas? 36. Con 36. Es como para las nenas, ¿no? Ajá. Cinta. Estas son cintas a 15 pesos con 12 piezas. Estos son semáforos. Estas son de luz, chicos. Ajá. ¿En cuánto da sesos? 60 con 12 piezas se vienen saliendo a 5 pesos. A 5 pesos. No tengo cinta. Trae su sello para que... Sí. ¿Trae tres funciones? Ajá. Este no me da. Parpadea fijo y 12, 12. Y la cinta para que se la cuelguen. Muy bien. Anillos. Ahorita nos vamos a poner a robar. Estos. Precio. Este está en 35 con 36 piezas. Con 36 piezas. ¿Es el único modelo que manejas? Este, no, hay uno de flor. Este es de flor. Pero ahorita se los enseño. Y este es bien surtido, vean. De corazón y de flor. Oye, este está bien bonito, brilla bien bonito. Estas son saltarines. Ah, trompetas. Y 42. 42 con... 42 con 10 piezas. Viene así. 2, 4, 6, 8, 10. Y así viene. Viene directo para que te la cuelgues. Ahí está en 3. Este está en 48, 42 por 10. No, 42 con 10 piezas. Sale como de a 4. 4, 20. 20. Ese es más chiquito, ¿no? Sí. Este es sencillo. Este no tiene luz. No. Este también tenemos dos tamaños. Este que viene saliendo a 4, 50. Ajá. Y el otro está a 3, 50. ¿Me pueden enseñar a este chico? Este es exactamente igual que aquel, pero aquel trae luz. Y este es sencillo. Y este es sencillo. Y un buen rato. Pero es lo mismo. Miren. Esos dos. En este tenemos así. Y este trae doble, ¿no? Dobles. Uno grande y uno chico. Y uno chico. A ver, incluso los puedes lanzar juntos. Se podrán, ¿no, verdad? Ah, no, no creo. Tienes que lanzar uno y uno. No, uno y uno. Esta. Esta que es una maravilla. Estas son 30 pesos. 30 pesos. Es de luz, sonido. Y vibra. Esta es una monada. Esta realmente es así. Comprenda. Es así. Sí. Esa se vende muy bien. Sí. Esta es clásica. Esto. Lámparas. Lámparas. Esta trae dos lámparas. Wow. Y trae entrada para el celular. Para que también puedas cargar el celular. Pues esta parte del lámparas te sirve como pila. Ajá. ¿Esta en cuánto la tienes? Esta te vale 50. 50. ¿Aquí ya? Esta te vale 60. Alta y baja. Ajá. Alta y baja. Bien. Ahí está. Ahí está. Santo. Ya los decísimos a todos. Les van a quitar por aquí. Esa. Esta. O sea, la pago la pila. Ya. Este es el reguilete que les comentaba. Ajá. Este es el más chico. Sí. 84. Ahí está. Y el otro está 45. Este trae 24 piezas. Y este trae 12. Y este trae 12 piezas. Ok. Mira. Esta es una. Ajá. Dos. Guau. Ajá. Y tres. ¿Cuánto te duran estas? Hay un aproximado de cinco horas. ¿Salen buenas? Sí. Yo las vendo mucho. Mucho, mucho. ¿Esta en cuánto está? Esta está en 45. 45. Y acá hay otra, chicos. Esta. De esa ya no tengo. Es la última. Esta te vale 70. Esta también está muy bien. Es que estas, como son las muestras, se les acaba la pila. Luego se les acaba la pila. Pero, ahorita. Trae aquí su cable. Mira. Son recargables, ¿verdad? Sí, todas. Ay, no inventes. ¿En cuánto está esta? Esta está en 70. 70 pesos. Y trae su cable. Y aquí también van a encontrar bocinas. Vecinitas. ¿En cuánto? Esa en 120. 120 pesos. ¿Los anillos? ¿Esto qué es? Esa es un family didáctico. Ay, es para que armes. Como si fuera un rompecabezas. Esta es silla. Esta es una... Un comedocito. Un comedocito. Casa. Esta es igual. Esta es otra casa. ¿Estas qué precio tienen? 10 pesos. ¿Qué tamaño queda? Tiene que quedar como así, ¿no? Sí, esta así. Queda grandecito. Como de unos 10 centímetros. ¿Y esta es para niños también tiene? No, viene así. Pura niña. ¿Esta precio? Esta te vale 25. Y tengo el Chihuahua. Está en 28. Miren, chicos. 7 pesos. Este está en 7. Este está en 10. Este es el Chihuahua. En este también tenemos colores. Están ahí. Estos son de luz y sonido. Caminan. Sí, caminan. Déjale, pongo pina. Sí, pero pina. 28. Esto. Todo ella lo vende aquí por paquetito. ¿Este en cuánto está? Este está en 54 con 12 piezas. Es uña con barniz y decoración. 54. Estos son audífonos. Audífonos también viene de la 48 paquete con 12. Con 12. Estos están en 10 pesos. Sí, este ya. En 7 y en 10. Este es de luz y sonido. Y este camina. Y es de luz LED. Es más blanca que la normal. ¿Ah, sí? Miren. Esto es una monada. Hola. ¿Tienes el chihuahua? Este es Tetris. 20, chicos. Yo ya estoy metida por acá. Plumas. ¿Plumas de qué? 18. 15. 25 de mayores. 12. ¿Ese es pluma? Lácer, lavero y trae una como intermitente. Ese está en 96. Luego de cantoia también tenemos. ¿Qué son estas? Ahí están. ¿Precio? Esta 8 de mayores. ¿Las pistolas? Pistolas tengo esta. Están 30. Ahorita en existencia ya está nada más. Y esta que está en 18. Esta está en 18. Ah, esta ya no tiene pila. No. Cubrebocas. Cubrebocas. Trabajo el KN. Ajá. Esta a 10 pesos la pieza. A 8 por caja. Y tengo el tricapa. En tricapa tenemos varios colores. ¿El tricapa en cuánto lo tienes? Este, así lo doy en 40 al paquete con 10 o por caja en 125. Ya también en volumen se les da otro precio. Y veo que tienes de niños también. Sí. Este también está en 40 con 10. Incluso yo traigo uno de niño porque me queda grande los otros. Y yo no encuentro grandotes por mis orejotas. Tengo azul. Ya viene sutil. Trae tres modelos. Y el rosa igual trae tres modelos. Trae tres modelos. El balón. El balón así inflado lo doy a 35. Ajá. O desinflado. Está en 30 de mayoreo. En 30 de mayoreo. Esta es la raqueta contra mosquito. Esta es eléctrica. Se vale 70 pesos. 70 pesos. ¿Por acá qué más se nos está llenando? Esta es arena. ¿En cuánto la tienes? En 12 pesos. Esta es la arena tipo de kinética. No es lo que no se hace. ¿De este lado vale? Tengo arena. Tengo slime. Slime. El slime en cuánto. Este está en 96 el paquete con 12 o a 10 pesos suelto. 10 pesos. Esta es boligoma. Sí. Y esta es arena. Pero esta es arena telaraña. Es de la que se estira que nos enseñaron. Sí. ¿Esta en cuánto la tienes? Esta está en 35 la bolsa. Trae sus moldes. Esta se escaseó mucho. De este lado tenemos más gusanito. Este está fantástico. Este es didáctico. Este es de 10 pesos chicos. Estas planillas de acá abajo se quitan. Y vas poniendo así como que. Ajá. La suma, la resta. ¿Qué tienes de animales? Animales, frutas, números y signos. Estos ya son los pingüinitos. Estas son unas cuencas con las que puedes hacer pulseras, anillos, collares. Trae su liguita y trae las cuencas. 12 pesos. Los carritos. En 12 pesos también. 12 pesos. Lo de 3 en 7. Acá tenemos liguitas. 36 la docena. La docena. Esos son de luz y sonido, ¿no? Sí. Tengo este. ¿Este en cuánto está? En 10. En 10 pesos. En 10. Y este de lado, el de agua. Estos son acuarios. En acuario también tenemos diferentes modelos. Este, el de carro. Vean, 12 pesos, chicos. Este es para que ustedes, para que los niños inserten los aritos. El de PSP. 10 pesos. Este también es como un PSP. De 15 pesos. Casino. ¿Este en cuánto está? Este está en 18. 18 pesos. Este trae doble. Y tengo unicornio. El de unicornio. También están 12 pesos. 12 pesos. Para escoger. Sí. De este lado tenemos las acuarelas. Esa te vale a 35 el paquete con 10 piezas. Ok, 3. Trae 2. El paquetito trae 2 piezas. 2 piezas. Los plumones a 25 con 2 piezas. O sea, que tiene un azul y un rosa. Quiere decir que estos se salen en 12.50. Ajá. Así bien. 12.50. ¿Estas, 96 con 12? Sí. Con 12 piezas. 96 con 12. Las calculadoras. 12 pesos, chicos. ¿De este lado? Sí. Y vamos a entrar acá. Acá estamos ahora del otro lado, chicos. De acá. De este lado tenemos la gomita de pareja. Esa trae 36 piezas. Esa está muy accesible. 42 pesos. La baraja. Baraja 54. La docena. Que viene siendo, pero este modelo. Este. Ajá. Este trae estuche. ¿Este en cuánto está? Ajá. Esa está en 192. La caja con 12 piezas. Que viene siendo así o así negra. O así. Y este es otro modelo. Esa es más chica. Esa te sale a 48. La caja con 12 piezas. Con 12 piezas. Arena genética. Bueno, mágica. 42 pesos. 55 con? 6. 6 piezas. Este es el futbolín, ¿no? Futbolín. Futbolín. ¿Qué le llaman? Ese está 36 con 12. Te viene saliendo a 3 pesos. 3 pesos la pieza. Vean. Aquí está el slime. Ah, las crayolas. ¿En cuánto las tienes? Esa está en 8 pesos. 8 pesos. Tengo esta y tengo esta grande. Este está en 25. 25 con 6. Esto se va desarmando completito. Sí. Y cada color es una crayolita. Y este, ¿en cuánto está? Estas, ¿en cuánto las tienes? 36 la docena de ese tengo así. Ajá. De 8 piezas. De 6 piezas. En 30. Y en 42. Ay, guau. Estas ahora se habíamos visto. 42 de 12 piezas. Te sale a 4. Te sale a 30. 3 y algo. 3.50. Con esto es con lo que arman sus paquetes del libro de colorear y la crayolita, ¿no? Sí, le meten la chiquita. Por lo regular le meten la de 6 piezas. De acá tenemos rompecabezas. Este ya viene surtido, vale 48 con 12 piezas. De cartón. Este es de madera. De madera. Este trae también para colorear. En la parte de atrás. Mira, 4 pejos, 4 pejos. Esos son espejos y vienen dobles. Mira. Así es el rompecabezas en la parte de atrás. Aparte si te llevas el paquete va completamente surtido. Viene surtido. Mira. Así que está bien. ¿Cuánto me dijiste? 48 con 12. Con 12 piezas. Te viene saliendo a 4 pesos. A 4 pesos en rompecabezas. Este sí va por pieza. Sí. 15 pesos, pero este es de madera, chicos. Los espejos, estos vienen dobles. 4 pesos. 7 pesos el grande. Mira. Viene así. Y de doblecito. Y gafas que cambian. Estos están bien bonitos para las niñas. Tengo estas gomitas. 4 pesos. De esa tengo así carita y tengo herramientas. Oye, esa herramienta, ¿cómo se vendía? Sí. Vean, chicas. Hacen juego con las plumas de herramienta. Estos son de hidrogel. Sí. ¿Ese en cuánto está? Ese está en 120 el paquete con 12. Te sale de a 10 pesos. Ajá. Mira. Uy, estas cómo me gustabas. Vamos a sacárselo para que lo vean bien. Eso es de dinosaurio. Ya ven que lo de dinosaurio ahorita. Es la locura. No, y siempre, ¿no? Como que es mucha tendencia en los niños. Mira. Aparte, como que hay etapas. Los niños como que van agarrando etapas. Yo ahorita tengo uno precisamente que está embobado con todo esto. Tenemos la burbuja de dinosaurio. La expandible. Esta es... Expandible. A ver. Enséñame eso. Sí. Oye, ven, es una espadota. Sí, esta es de espada. La normal. A ver. Y esta. Ay, no inventen. Ay, no inventen. No, pero... Vean. Aparte salen súper bonitas. ¿En cuánto tienes eso? Esta te sale a 22 por caja. La caja trae 20 piezas. 20 piezas. Vean. Aparte está bien grandota. Y salen súper grandotas las... Sí, esta se vende bien. Sí, esa. Esa, qué bonita está. Tengo esta de dinosaurio. Ajá. 2.88 la caja con 24 piezas. 24. Estos. Esta tengo, que era lo que te comentaba, sombrilla, helado y tengo pato. Esta 96 con 24 piezas. 96. Esta también lo envías, ¿verdad? Sí. Nada más que a esta sí como que hay que tenerle más cuidado. Más protección. Sí, pero sí. De hecho, tengo una clienta que me pide pura burbuja y les voy a decir. Ajá. Mira, tócalo. Mira, tócalo. Mira. Son fantásticos. Este, ¿cuánto lo tienes? 96 con 12. 96. Este, este me gusta más. Este es de hidrogel. Es como ese. Sí. Este, ¿en cuánto está? 96. 96. Los grandes están en 96 con 12 piezas. Ajá. Y los chicos están en 120 con 24. Tengo hidrogel y tengo brillos. Ok. Estos son súper pegajosos. Estos ya tenía rato que no los veían. ¿Cuántos los tiene? Este está en 4 pesos la pieza. 4 pesos. 3.50 por acá. Se avientan a la pared y ahí quedó. ¿De este lado nos falta algo? Este gusano de emojis. Este está en 60 con 12 piezas. Con 12 piezas. Estoy viendo que tienes colores. También. Un goma de puntillas. 90 con 36. Esa te sale también. Muy económica. Ah, ¿cómo, cómo en? Ay, no sé. Te salen 2.50. 2.50 estas. Colores. Colores. Estás a 120 la docena. Te vienen saliendo a 10 pesos. A 10 pesos. Bueno, vas a encontrar de todo aquí. Nos vamos por este ladito. Abajo. 25. Este es el grande. Este es el que se recarga, ¿no? Sí. 40 con 4 piezas. Vean. Pero esas sí vienen de un plástico muy bonito. Traen sus zapatillas. Vean los detalles. Sí. Esta es muy bonita. ¿Dominó? Dominó está a 12 pesos. ¿De hidrogel? Esa está a 12 pesos también. 12. ¿Aca qué tienes? Este es collar con dije. Con letra. ¿Este en cuánto está? 42 el paquete con 12 viene saliendo a 3.50. ¿Y vienen las letras surtidas? Sí. Todo viene surtido. Mira acá, ¿qué hay? Esta es pelota de luz. Ajá. Esta es diadema. Y esta es espada de luz. 120 con 12 y 84 con 12. ¿A qué? Los plumones están en 13.50. 13.50. Las... Resortera está 18 a la docena. 18. ¿Y estas monadas son...? Esas son perritas. ¿Son bonitas? Pero son más grandes. No, esas caminan y traen sonido, ladran. Ah, ok. Esas ahorita se las enseñe. Esas ahorita no. Estas son plumines. Este está en 5 pesos. 5 pesos. Estos son para fiestas. Sí, son bombines. Son sombreras, pero más chiquitos. Igual y para decoración. Ay, bien, miren. Esta no necesita alimento ni... Es que recogerle al excremento. ¿Eso cuánto está? En 150. 150. Bien, chicos, aparte hay colores. Cafecita azul, morada, rosa. Y hay como de niño también. Sí, también. Hacen lo mismo. Y este trae su suetercito, vean. Enséñame el de sueter. Este está bien bonito. De este lado nos quedamos en los bombines. De 30. ¿Nos pasamos? ¿Aquí? 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 ¿Pistola? ¿Este es de dardo también o como de balinas? Este es de balinas, mira la burbuja. Este está en 4.50. ¿Aquí anda? Ya lo vi. Este es el perrito con sueter. Este me gusta más. Vea. Ay, gente. Te llevas la parejita y ya la hiciste. Sí. Y no dan tanta lata. Y no dan tanta lata, ¿no? Y listo. Te apagas y listo. Este es el chiquito. Este es más chiquito. Este, ajá. Pero este es con pistola. Viene así. Ah, lo lanzas con la pistolita. Ajá. Esa la tengo así. Ajá. O la tengo en planilla, que vale 28 con 20 piezas. Ahorita vamos a ver las planillas, chicos. Porque de planillas tienes para infinidad de planillas. La ventaja contigo es que mandas catálogo. Podemos ver todo lo que abarca tu local. Estos, 168 con 48 piezas. Este está 48 con 36. Sí. Chiquito. Este, este es el mágico. De este tengo dos modelos. Este que viene 15 pesos y este están 12. Que es más chiquito. Ajá. Este para ti accesorios. Ajá. Sí, con estos haces los sellitos aquí. Y este nada más es con la plumita. Sí. Este también camina. Sí. 35. Este es un venado. Venado. Estos. Estos son los cubos largos. Déjalo. Estos son como tipo cubo rugby, pero de víbora. Pero de víbora. Exacto. Así los conocen. Estas son las figuras que puedes armar. ¿Cómo se le llama esto? Este cubo de víbora. ¿En cuánto tienes este? Este está en 6 pesos. Todas estas figuras las puedes hacer. Y es para estar entretenidos un ratote. Y me decías que tú mandas los paquetes así. Sí. Casi por lo regular. Completito. Ajá, dando de 50 piezas. Me piden así bolsas de 50 piezas. Ok. Pero pues este... Yo les puedo mandar 12 las piezas que gusten. Les que gusten. Sí. Que el cubo. Este cubo tengo a tres tamaños. Este. 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 Díganme saco uno. Aquí está. Este. Y tengo el de llaveros. ¿Estos en cuánto los tienes? Este está en 4.50. Ajá. Este está en 7. Ajá. Y estos están 36. Este es con llaveros. Estos salen bien buenos. Y tengo los blancos que son especiales para el movimiento. ¿Cuál es? Este. Ajá. Ah, ok. Este es el de mejor calidad. Ajá. Este en cuánto está? 66 la caja con 6. Sí. Este es mejor. Te dura un poquito más, ¿no? Sí. Y es para que... Este es para los movimientos. Completito. 66 con 6. 6 piezas. De aquí abajo, arriba tú dime. ¿Aquí? Sí, ¿sí quieres? Mira. Este es trompo. Trompo de luz. Este está a 4. La bolsa te viene saliendo en 200 con 50 piezas. Con 50 piezas. O a 54. La bolsa en la 4.50. Ok. Miren. Wow. Y este está fantástico. Este está... Vayan anotando precios, chicos. Los sillones. El sillón. Este te vale 25. Tenemos varios modelos. Mira. De vino. Y los puercos. No puede vender. ¿En cuánto está este? En 25 también. Tenemos así. O tenemos así. De este tamaño. ¿Y este en cuánto lo tienes igual? Ese está en 20. 20. Este está en 15. Vean. 15 pesos. ¿Con cuántas piezas? Este trae 6 piezas. Con 6. Estoy viendo que tienes perritos. Sí. Este está en 22. Trae 6 perros. 6 perros. Este también está en 15 pesos. 15 pesos. Maquillaje chiquitos. Esta es la cachabola. Esta te vale 135 la bolsa. Con 50 piezas. Con 50. Este. Este es pizarrón mágico. Está a 42 la docena. Viene así. Sí. Trae la abecedora y las tablas. Trae ahí por atrás. Para que vayas practicando. Para que los tengas entretenidos un ratito. De este también tengo chico y tengo grande. Este está en 42. Y el grande está en 54. 54. Maquillaje. Maquillaje chiquito. Está en 5 pesos. 5 pesos. Este viene todo surtidito. Este vale 30 pesos. ¿Y cuántas piezas trae? 12 piezas. 12 piezas. Y aquí trae de todo. De todo. ¿Y esto es como? ¿Cómo jalan estos manitos? Se venden mucho. De este lado. Tenemos hasta donde nos quedamos. Ay, pues creo que aquí ni abarcamos. Ay, yo creo que aquí ni abarcamos. Este es. Es la burbuja de 8 aros. Es la que trae el platito. En la trompeta. Le soplan. Y esta. Sale todo. Se pone aquí en este platito. La burbuja. Le soplan. Y sale la burbuja de aquí. De todos estos 8 aros. ¿Este en cuánto está? 8 pesos. 8 pesos, chicos. No la habías visto. No, esa no la había visto. Vean, aquí están las pulseritas de monedero. Estas están en 84 con 12 piezas. Por ahí tengo muchas clientas que piden estas cositas. 10 pesos las de liguitas. Estas están 10 y este está en 144 de paquete con 12 y viene surtido. 144 con 12. ¿Cómo te salen? A 12 pesos. A 12 pesos. 15 pesos el de el juego de té. ¿Esto qué es? Esa es manita rascadora y matamoscas. Está en 40 con 10 piezas. Con 10 piezas. A ver. Vean, chas. Ya salió. Ay, no inventes. Por eso se llama 8 aros. Porque sale de los 8 aros. Me va a gustar venir aquí porque hay mucha burbuja. 8 pesos. Ay, pobre. Ya te estoy haciendo sacar todo. No, no te preocupes. Patitos. Esa está en 15 pesos. Es la jabonera. Ahí va el jabón de pasta. Es lo que me dijeron. Yo no sabía que este patito era para eso. Es una jabonera y ahí tiene sus decoraciones. 30. Esa es la que habíamos visto atrás. Sirenas, estas son de luz. 18 pesos. Y saben que estaba yo escuchando que siempre hay que anticiparse con compras. Por ejemplo, ahora para el día del niño, pues ya vas haciendo tu reserva. Vas pidiendo tus cositas y ya tienes. Y aquella está en 30. Sí, está bien en caja. 30 pesos. El pollito saltarín. Pollo está a 7.50. Tenemos pollitos. Ajá. Dinosaurio y robot. Ah, vean, traen vinos. Una charolita, goza. Tienen vinos aquí. Aquí. Bien, chicos, vean. No mancha. Ay, pollo, pollo. Este es dinosaurio. Ay, el vino no quiere. Ay, no quiere. Déjale, doña Oscar. Ay, dino, nos quedó mal. Nos quedó mal ese dino. Y este, este robotcito baila. Este robotcito baila. Este robotcito baila. Ay, ven, ven, ven. Vean, chicos. Por eso la veo yo. No manches, está súper bonito. Y este es el robot. Y este, como que se menea. Sí, este baila. A ver, otra vez. Vean, chicos. ¿Cómo se dice? Esos están ocho. Una maravilla. Estos monadas. ¿Esto qué? ¿Eso es helicóptero como el regilete que les enseñé? Ajá. Aparte, los van a atender, pero vienen aquí, chicos. Dicen que el que lo enseñó no viene, ¿no? Para que se enamoren de sus productos. ¿Por qué están los armos? Ok, vamos a ver otra cosa. Este es un tren. Es una pista de carro. Ah, es una pista de carrito. Vean, 15 pesos. Si, este también trae la pista y le pones el carrito. El carrito es de cuerda. Es de cuerda. Ay, ven, acá hay otro de cerditos. ¿Este en cuánto está? En 22. Este es el silbato. El silbato del chavo. 45 con 50. Por acá tenemos. Este es de ligas. 45 pesos. Mamila mágica. 12 pesos. Este es el saltarín. Este también, ¿cómo? 42 pesos. ¿Esto qué es? ¿También son transformados? Son transformados, pero son más económicos. Está 24 a la bolsita con 12 piezas. 24 con 12. Mira, este es el helicóptero. Igual si le das, entonces lanza. Sí. Se lanza solito. Tenemos pingüinos. Chiquito, mediano. Enseñenme el pingüino grande. Este, ¿cómo está, chicos? Este está en 60 con 6 piezas. Viene en 10. Las. Ay, ¿cómo se llaman estos? Viene así el paquete. Ya con 6 piezas y ya viene surtido. Ya lo tiene surtido. Ay, este es el grandote. Este es el pingüino grandote. ¿Este en cuánto está? En 25. 25 piezas. Y las, este... La carriola está en 45. 45 pesos. ¿Estas qué son? Burbujas. Burbujas. ¿Y aquellas son espadas de luz? Esas espadas de luz te valen, este, en 84 con 12 piezas, te vienen saliendo a 7 pesos. 7. ¿Y estas cositas? Esas son diademas. Esa te vale a 36, el paquete con 12. Toda esta es para batucada. Sí, toda es para fiesta, ¿no? Tengo sombrero, la de arriba es peluca. Ok. Acá hay más espadas, chicos. Mira. No me mames. Vean, chicos. ¿Cómo me dijiste esa? 36 la docena. 36 pesos la docena. Te sale como a 3 pesos. 3 pesos. Ay, este nos hizo falta. Este es el frisbee. 5 pesos. Ahorita nos vamos a poner a regal. Yo te ayudo. Ay, sí. Para que vayan agotando ellos. De este lado. Tenemos la pelota loca. Esas están 120. Ajá. Con 100. 120 con 100. Y tengo la grande en 150. También con 100 piezas. Bien. Aparte vienen todas surtidas. Estas están bien. Este es el de hawaiana, ¿no? Sí. Estas están 36 con 12 piezas. En tallar de hawaiana. Así bien. Así está completito. Me inventé. Estas monadas. Ay, gracias. Gracias por... Pero... Gracias por sacarnos todas las cosas. No, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Pero gracias de antemano porque nos están enseñando todo, chicos. Gracias a ti, Laura. Estos, ¿cómo están? Estos están en 80. Vean esta cara. 80 pesos. Estos son balones, pero más grandes. Sí, son los normales. Ajá. Este te sale hacia 40. 40 pesos. Ajá. Y también los grandes en red. En red. Con 5 piezas. Y hay inflados. O sea, hay desinflados para foráneos, inflados para la gente que venga acá. Inflados para la gente que venga acá. Los abacos, chicas. El abacos es mini. 5 pesos en mini. Estas son de luz. Anillos de luz. Estos, como ven, así, por docena. Todo se da por paquete. Así, ajá, por docena. Tengo también esta burbuja. ¿Esa en cuánto está? Esa está en 15 pesos. 15 pesos. ¿Y la corona? La corona está en 36. Son 12 piezas. 36 con 2. Así que ven, te abarcas más a todo lo que son los foráneos. Sí. 25. Este camina y ese es de luz. Este camina y ese es de luz. ¡Arturo! Ay, déjame verlo, lo pongo primero. Sí. Este, porque yo sí me traía bien. La cachabola. La cachabola, 15. ¿Este es de luz? Sí. Luz, tengo ese y tengo micrófono de luz. 84. Miren. ¡Ay, no! ¿Este en cuánto lo tienes? En 20. El precio está mal. Ese está en 20. Ese está en 20 pesos. ¿Este en cuánto está? Ese está en 120 la docena. Te sale a 10 pesos. Y el lente está en 84. Y así es como mandan las pelotas a los foráneos, chicos. Estas son tus pelotitas, ¿no? Ajá. Tengo varios modelos. Estos son los globos. Este es el yo-yo chino. 15 pesos. Este ha salido mucho en el canal. Esas son las expandibles. Esa también está en 12. 12 pesos. Ocho pesos. Ocho pesos. De acá tenemos el saltarín. 84. ¿Esto qué son? ¿Globos? ¿Manejas globos? Sí. Este es globo largo como de cohete. ¿Y este en cuánto está? ¿No lo saco? En 20 pesos con 5 piezas. Ajá. No es tan grandote. Ajá. Es mediano. 20 pesos con 5 piezas. Ah. Estos son los que se lanzan, ¿no? Vean, chicos. El paquete viene surtido. ¿Te sale de a 5 pesos la pieza? No. No, a 4. De a 4 pesos la pieza. Vean. Está súper bien. ¿Y de este nada más tienes de cohete? Sí. Ahorita sí. ¿Tenemos la bici de 15, sí? Sí. Ese trae herramientas. Ese que es carrito de... Ese es carro de fricción. Este está en 15 pesos. La voy a dejar sin voz. Estos creo que los vimos allá. Ah, no. Aquellos eran carritos. Estos son motos y el de allá son carros. Estos son carritos. Estos son los otros carritos. ¿Este qué es? Pistola de dardo. Ajá. De dardos y de pelota. 10 pesos. Este también está ahí, manito. ¿Me hago para acá? Sí. Ah. ¿Este en cuánto está? La mamaca de luz. 15 pesos. Este lo saqué mucho en mi vida. Estos son de celulares también. De luz y sonido, ¿no? Ajá. 12 pesos. Este está en 8. 8 pesos. ¿Binoculares? Sí. Este está en 12. Este trae varios colores. Mira. Chicos, este está perfecto. ¿Es el que te venden en todos estos? En Chapultepe no venden mucho. O en los lugares donde tienen animalitos, que ves de lejos. ¿Y cuánto está? 12 pesos. 12 pesos. Este 15 pesos. 15. También trae herramientas. Este es el avión que nos decías que vendes por paquete. Ajá. Este te vale 100 pesos el paquete. Con 50 piezas que viene saliendo a 2 pesos. 2 pesos la pieza. Y viene surtido. Mira. ¿Esta de qué me hablas? Ajá. Ahí está. ¿Esta es como de unicel también? Sí. Te abro uno para que los dejas. A ver. Vamos a ver. Mientras yo me peleo un ratito por acá. Ay, vean chicas. Mira. Igual en las personas que arman sus rifas y todo esto, esto les ayuda. O para las bolsas piñateras también. Ajá. Lo venden mucho. Mira. 2 pesos. Y vienen surtiditos todos. Hasta para colección. Sí. Tenemos el reguilete fosforescente. ¿Este en cuánto lo tienes? 55 el paquete con 40 piezas. 40 piezas. Ahí tienes el helado más grande. Ese ahorita se los enseño porque ya lo tengo suelto. Está 144 la bolsa con 24. Este de arriba aquí es el arco, ¿no? Ajá. Este está en 40 el paquete con 20 piezas. Con 20 piezas. Tengo este. Y tengo este. Este sale a 350. Ya viene embolchado. Ah, este ya viene embolchado. Este ya viene en graneta. Este trae 50 piezas. Pero es el mismo tamaño. Este no. Este viene un poquito más grande. Este viene un poquito más grande. Ahí vean. Listo. Este tengo el monedero. Precio. Este está en 25. En 30 pesos, perdón. Tengo la flecha de luz. ¿Esta en cuánto está? Esta está en 120 el paquete. 120 el paquete. Con 50. Con 50 piezas. Te sale de A. Ay. Morta Teddy. Fíjate que hace tiempo me preguntaba una muchacha que dónde podía conseguir. Dos cuarenta. Dos cuarenta sales. Te viene saliendo. La flecha de luz. Que dónde podía conseguir todos esos accesorios que arman las tiendas de todo a un precio. Pues mucho de eso lo tienes tú aquí. Sí. Porque te van saliendo las piezas de a dos, de a tres. Sí. Y lo de las planillas te digo que es más barato. Listo. Y esta prende cuando la haces. Este que es el espantazuegra. Ajá. Este está a 110 el paquete. 110 el paquete. Con 40 piezas. Con 40 piezas. De este lado tenemos, ¿este qué? Planillas. Esa es pirinola y este, miren, así prende la flecha. Sí, cuando la lanzas, la esta la vendían mucho en las explanadas. Esta es pirinola y silpato. 25. Esta es boligoma. 35. ¿Esta es? Este, es una, un barquito con un, este, globo. De los que se reinfla y corre. ¿Ese en cuánto está? Este, ese está en 25. De acuerdo, déjenme ver que no me salte yo nada. 10. Sí. Chicos, yo creo que esto lo vamos a tener que poner en segunda parte porque todavía nos falta todo eso y todo el local de enfrente. Los espero en el video 2. Los espero en el video 2.